Si un desconocido le regala flores, eso es Impulse. Y si de pronto le regalan un auto, sí, un auto, eso es Impulse. Impulse regala tres autos Seat Fura último modelo y 300 pulseras de oro de 18 kilates. Descubra y canjee de inmediato su premio, un Seat Fura o una fina pulsera de oro de 18 kilates. Recuerde que si un desconocido regala flores o si le regalan un auto, esto es Impulse.